Lo que tenemos ahora, el problema en San Vicente, ha persistido prácticamente este último mes, el mes de septiembre. Seguimos todavía con problemas. También, bueno, estamos en época de verano. Asumimos que ha aumentado el consumo también de agua potable, el cual también nos está llevando a que el sistema ya no nos dé más, ya que el tanque que tenemos en esta zona es un tanque que ya está prácticamente limitado. La capacidad ya no está para abastecernos a todo el sector, que es Pampadel, San Juan, San Vicente, Sula, que se sirven de este tanque. Ese también es uno de los motivos. Y otro es del consumo, parece que ha aumentado. Esto, fin de semana, desde la semana hemos tomado unas medidas, hemos estado sectorizando, suspendiendo el servicio para ver dónde ha aumentado el consumo de agua. ¿Existe a lo mejor la posibilidad de que están mal usando el agua, ingeniero? Sí, justamente como conclusión puedo decir que a lo mejor está el consumo exagerado en la noche, haciendo alguna actividad que no se debería hacer con el agua potable. Hicimos el día jueves por la noche incluso un recorrido para ver si es que no están haciendo el mal uso, cómo puede ser el riego. Es eso, mejor pido a la ciudadanía de estos sectores de que se obtengan de hacer riego con esta agua, ya que al hacer el riego estamos causando también problemas a otros usuarios. ¿Se está planificando algo tal vez para minimizar ya esta situación que, dicho sea de paso, es por varios años? Justamente en el verano que pasó, estuvimos este mismo problema. Fueron casi dos meses y medio que estuvimos en esta misma situación. Debido a ese problema y también con los antecedentes que aquí con la gente del departamento que me comentó que esto viene ya de años atrás, entonces se decidió acá conjuntamente con el señor alcalde, señores concejales, ya realizar ya una evaluación al sistema, especialmente en este lugar, para poder determinar dónde están los problemas que se están generando. Entonces, bueno, se ha determinado uno que es también la planta de agua, que está trabajando ya su capacidad máxima, es más, está saturada, ya está con más caudal de lo que deberíamos tratar ahora. Se está trabajando en la planta, pero igual está dentro de los parámetros lo que es la calidad de agua. No hemos salido de eso, está controlado por el doctor Patricio Ávila, pero la parte de acá, por el tipo de la reserva y también por la altura, tenemos poca presión y la cantidad de agua no está basteciendo. Se ha decidido realizar ya unos términos de referencia para poder hacer unos estudios para mejorar estos lugares, el cual estos ya nos ha aprobado el Senagua en estos meses. Tenemos un visto bueno. Ahora el señor alcalde está gestionando ya lo que es el inicio ya de este estudio para poder ya determinar aquí soluciones ya a corto plazo, mediano y a largo plazo para poder ya mejorar este lugar, más que todo lo que es el servicio de agua potable, para que el servicio sea continuo y también tener en cantidad y calidad el servicio acá. ¡Gracias!